Jesús le dijo a Tomás, ¿Crees porque me has visto? Dichosos los que no han visto y han creído. El momento de la misa en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo se conoce como la consagración. Esto ocurre durante la plegaria eucarística, que es la parte más solemne de la misa. La doctrina de la presencia real en el catolicismo sostiene que Jesucristo está realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. En el cuerpo y la sangre de Cristo encontramos su presencia, su vida entregada por cada uno de nosotros. Adorando el cuerpo y la sangre de Cristo, pidámosle con el corazón, Señor, dame el pan de cada día para seguir adelante y sáciame con tu presencia. Este año, el Papa Francisco celebra la fiesta del Corpus Christi al aire libre por primera vez desde la pandemia. La fiesta honra la presencia real de Jesús en la Eucaristía, realmente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Los milagros eucarísticos atestiguan además la profunda verdad, belleza e inagotable misterio de la Eucaristía. El primer milagro del que se tiene noticia ocurrió en la ciudad italiana de Lanciano. El custodio de la reliquia, el hermano Santino Berna, nos ayuda a redescubrir uno de los mayores acontecimientos de la historia de la Iglesia. El milagro ocurrió en la primera mitad del siglo VIII cuando un sacerdote que prefirió permanecer en el anonimato y al que nunca le ofrecieron un bautismo convencional tenía dudas sobre la transubstanciación. Los milagros eucarísticos, según la Iglesia Católica, hablan profundamente sobre la naturaleza de la fe, el significado de los sacramentos y el poder de la intervención divina. La hostia se convirtió en parte del ventrículo izquierdo, que es la parte del cuerpo humano esencial para el funcionamiento del corazón, y esta parte del tejido miocárdico estaba dolorida y sangraba. La sangre se coaguló, mientras que el vino se convirtió en sangre humana y en pocos instantes pasó de estado líquido a sólido. Para los fieles, estos milagros son una llamada a profundizar en su fe. Son vistos como signos de Dios destinados a fortalecer la creencia en los misterios de la fe cristiana que están más allá de la comprensión humana. Estos acontecimientos fomentan una reverencia más profunda hacia los sacramentos e inspiran una participación más ferviente en el culto y la oración comunitarios. ¿Qué nos dicen los milagros eucarísticos? Los milagros eucarísticos se consideran expresiones profundas del compromiso permanente de Dios con el mundo y de su amor por él, y ofrecen tanto un misterio sobre el que reflexionar, como un catalizador para un compromiso espiritual más profundo. La propia conservación es un milagro. De hecho, incluso ha sido estudiada e investigada a través de los trabajos del profesor Eduardo Linoli. Si ponemos agua sobre la hostia transformada en carne humana, cortada con láser de alta precisión, vemos que empieza a enrojecer porque es carne deshidratada. Desde el siglo VIII, la ciudad italiana de Lanciano ha dado testimonio de la presencia real en la Eucaristía. No debemos olvidar que cada vez que asistimos a misa, somos testigos de un milagro.